La Suiza es una de las pastelerías de Bilbao donde se hacen bollos de mantequilla. Se los llevan a Alemania, se los llevan a Londres, bueno, bueno, a todos los sitios, sobre todo gente que haya vivido en Bilbao y que ahora no esté aquí, cada vez que viene alguien aprovecha pues para que se le lleve el paquetito. Sobre todo la parte de abajo tiene que estar hecha, pero muy blandita, muy blandita. Ana Vega Vizcayén, que sabe mucho de pastelería y es más bilbaína que la Ría, nos habla sobre el origen de los bollos. Lo que no se sabe es si la receta se la inventaron aquí o la trajeron de Suiza, que podría ser. Pero bueno, fue aquí en Bilbao, en el café suizo, gracias a dos señores que eran unos emprendedores de su época, que eran Matosi y Franconi, dos amigos que se vinieron con una cabra desde Suiza hasta Bilbao. Y esto es el antiguo café boulevard que abrieron en 1871. Hacían unos bollos de leche que se hicieron muy famosos. Se empezaron a llamar bollos del suizo y luego se llamaron bollos suizos. Fue también en Bilbao que empezaron a montar franquicias por toda España. Pero resulta que en Bilbao fue uno de los únicos sitios que tenemos bollo de mantequilla, que realmente es un simple bollo suizo relleno de crema de mantequilla batida con merengue, con claras y tal. Sergio Álvarez hace un delicioso bollo de mantequilla en su panadería artesana La Beco. Normalmente tiene harina, leche, huevos, levadura, mantequilla y azúcar. Tiene poca cosa. Con esto se suda, ¿eh? Pero hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho cariño. Amasar bien. Ya le vas cogiendo. En casa se puede hacer, pero tienes que amasar y dejar fermentar unas cuantas veces para que tenga una miga súper esponjosa. En sí, si tú te lo comes solo, pues igual no, es para ponerle un monumento. Pero lo que marca la diferencia es la crema de mantequilla. Unos cuantos milímetros de crema que aprietes e incluso se salga un poco. Más suntuosa que merengosa. Sin miedo. Esto tiene que llevar una buena cantidad. El alma del bollo es la mantequilla. La gente esta moderna ahora que hace cupcakes y no sé qué diría que es una buttercream o algo así. Unas yemas de huevo mezcladas con almíbar caliente y luego metes mantequilla en forma de pomada, que es muy blanducha. Lo vas mezclando, lo vas mezclando y queda una crema increíble. Espesa como si fuera nata montada. Yo creo que ahora se hace menos, pero porque hay más oferta. Porque hay gente que está más interesada en comer otro tipo de postres y quizás esto es muy tradicional y además parece más sencillo que hacerla con un canuto. Entonces no tiene esa pátina de espectacularidad. De glamour que tienen otras cosas. José Analija, chef del Nerua Guggenheim, tiene una versión ultramoderna en forma de mochi. ¿Serán así los bollos de mantequilla del futuro? Cuando lo tienes en la boca, encuentras algo tan familiar y dices, es bollo en mantequilla, pero hay algo que no me cuadra, pero me divierte. Esto es una base. En este caso es neutra y lo que buscamos es su textura. A través de lo que es el bollo en mantequilla lo que hacemos es unas sopas de leche. Se texturiza un poquito con un poquito de gelatina y obtenemos esta masa. Japón, Bilbao, ¿qué hay en tu cabeza que conecte ambas cosas? Es ese cruce de culturas, ¿no? Posiblemente algo tan sencillo como la textura, ¿no? Es una textura amable. Del bollo en mantequilla nos quedamos con una parte, la identidad, la piel esa que la recubre. Lo importante de todo esto es que no se pierdan las raíces. No sé si me va a gustar más que el otro. El sabor que tienes en la memoria está. Lo malo para mí es que no lo puedes mojar en el café este. Así es como se comen los hoyos de mantequilla. Con café con leche.